Iniciaron las series divisionales de la Liga Americana y Randy Arozarena literalmente se robó el juego y también el plato, conduciendo a la victoria de su club, los reyes de Tampa Bay, sobre los Medias Rojas de Boca. También en el primer encuentro entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, los siderales se llevaron el triunfo y tienen encaminada una serie que pareciera querer barrer en tres encuentros. De eso estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Béisbol. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Ayer 7 de octubre dieron inicio las series divisionales de la Liga Americana con dos emocionantes encuentros. En la primera hora estuvieron los Astros de Houston recibiendo a los Medias Blancas de Chicago, un desafío que tuvo la presencia de los dos managers de mayor edad y con gran experiencia en la Grandes Ligas. Nos referimos a Tony La Russa y a Dusty Baker, quien entre ambos coleccionan 60 temporadas como manager de Grandes Ligas. Este desafío que se llevó a cabo en el Minute Maid Park significó la primera victoria para los Astros de Houston, quien por quinta temporada consecutiva acuden a la postemporada y que con su enorme experiencia pudieron doblegar de manera contundente a los Medias Blancas de Chicago. En el juego se destacó la extraordinaria actuación del lanzador Lance McCullers, quien se llevó la victoria con una labor de seis entradas y dos tercios, en las cuales solamente permitió cuatro indiscutibles y no permitió carreras recetando cuatro ponches. McCullers silenció los poderosos bates de los Medias Blancas de Chicago que no pudieron hacerle ningún tipo de daño al lanzador de los Astros. Por su parte, la ofensiva del equipo de Houston reposó fundamentalmente en las actuaciones de Michael Bradley, quien batió de 4-2, Jordan Álvarez, que batió de 3-2, incluyendo un cuadrangular y remolcó dos carreras, y Jake Myers, quien también duplicó en cuatro turnos al bate, trayendo una rayita ajo. También es importante destacar la labor de José Altuve, quien pudo anotar dos carreras, incluida la número 50, que el venezolano puede anotar en la postemporada. Por su parte, el equipo de los Medias Blancas de Chicago solamente tuvo una actuación resaltante de José Abreu, quien batió de 4-2, trayendo a casa la única rayita que pudo anotar el equipo de los Medias Blancas. El marcador final del encuentro entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston fue seis carreras por uno, en el cual el pitcher que se llevó la victoria fue Lance McCullers, y el lanzador derrotado fue Lance Lynn. En el segundo juego de la jornada del 7 de octubre fue el turno de los Medias Rojas de Boston versus los Reyes de Tampa Bay, y así como pasó con el destino del primer juego de la jornada, en el cual el anfitrión se quedó con el triunfo, los Home Club, el equipo de los Reyes de Tampa Bay, derrotó de manera contundente y por la vida del blanqueo a los Medias Rojas de Boston. El campeón de la División Este de la Liga Americana derrotó a un equipo que también conforma como los Reyes de Tampa Bay parte de la División Este del Joven Circuito, sin permitir ningún tipo de agresividades por parte de los Patis Rojos. Con una extraordinaria labor del novato Shane McClanahan, quien pudo lanzar por espacio de cinco innings completos, donde solamente permitió cinco indiscutibles y no concedió boleto alguno, fue suficiente para evitar que los Medias Rojas de Boston pudieran fabricar ningún tipo de anotaciones y mantener el score en cero. El equipo de Tampa Bay tuvo varios protagonistas desde el primer episodio, en el cual pudieron fabricar hasta dos carreras, que a las postres fueron más que suficientes para llegarse al triunfo. Las extraordinarias labores de los novatos Randia Rosarena y Wender Franco como primero y segundo bate de la animación de los Reyes fueron mortíferas para la causa de los Medias Rojas de Boston. Randia Rosarena batió de 2-1, anotó tres carreras, conectó un cuadrangular, empujó una rayita, además tomó dos boletos y se robó el hong. Primera vez que ocurre un robo de hong desde que Javi Váez lo hiciera en 2016. Sin duda alguna que Randia Rosarena, que tuvo una postemporada de 2020 extraordinaria con 10 cuadrangulares, pretende continuar con ese torreo romance con el bateo en la presente temporada de 2021 y fue factor fundamental para que el equipo de los Reyes de Tampa Bay se llevara el triunfo. El otro novato de la animación, Wender Franco, duplicó en cuatro turnos al bate y pudo anotar una carrera y también remolcó una rayita. Y también, para que no se diga más, el veterano jugador de 41 años de edad, Nelson Cruz, conectó un cuadrangular hecho en el Tropicana Field, que no se llevó a la cerca, pero que sí chocó contra el techo de Tropicana Field para ser considerado como un cuadrangular. Nelson Cruz pudo batear ese cuadrangular en cuatro turnos al bate, remolcando una carrera. Por parte de los medias rojas de Boston, desde temprano cayeron desventaja con el castigo que sufrió el pitcher perdedor del encuentro, Eduardo Rodríguez, quien solamente se mantuvo en el montículo por espacio de un inning y dos tercios, concediendo dos carreras, ambas limpias, regalando dos boletos y solamente pichando un contrario. Entonces, el score final de este encuentro quedó cinco carreras por cero, en el cual el pitcher ganador fue el novato Shane McClanahan y el pitcher derrotado fue el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez. Para el día de hoy, 8 de octubre, están previstos cuatro desafíos en lo referente a la postemporada. En primer término, estamos hablando que se efectuarán los segundos partidos de las series divisionales de la Liga Americana, así como se darán inicio a las series divisionales del Viejo Circuito. La programación de la jornada del 8 de octubre en lo referente a las series divisionales dará inicio a partir de las 2 de la tarde con 7 minutos, ahora este, los Estados Unidos, cuando los Astros de Houston reciban por segundo día consecutivo a los Medias Blancas de Chicago. Los lanzadores pautados para ese desafío son Lucas Iolito, por parte de los Medias Blancas de Chicago, y Franber Valdés lo hará por parte de los Astros de Houston. Seguidamente, a partir de las 4 de la tarde con 37 minutos, hora este, los Estados Unidos, será el turno del inicio de las series divisionales de la Liga Nacional, cuando los Bravos de Atlanta visiten a los cerveceros de Milwaukee. En este desafío está previsto que el veterano Charlie Morton se suba a la lomita por parte de los Bravos de Atlanta y Corbin Burns hará lo propio defendiendo la franela de los cerveceros de Milwaukee. El tercer partido previsto para la jornada del 8 de octubre será el segundo tope que sostendrán los Medias Rojas de Boston contra los Reyes de Tampa Bay. Los Reyes de Tampa Bay, que serán anfitriones de este juego que se efectuará en el Tropicana Field, a partir de las 7 de la noche con 2 minutos, hora este, los Estados Unidos recibirán a los Medias Rojas de Boston. El novato Shane Bass será el encargado de lanzar por parte del equipo de los Reyes de Tampa Bay, mientras que el zurdo Chris Sale tratará, defendiendo la casaca de los Medias Rojas de Boston, de conseguir una victoria que nivele la serie. Y finalmente, el cierre de oro de la jornada del 8 de octubre, en lo referente a la post-temporada de las Grandes Ligas, será el que sostendrán los dos equipos con la mayor cantidad de victorias conseguidas en la presente temporada. Nos referimos a los Doyers de Los Ángeles, que ganaron en 106 oportunidades contra los Gigantes de San Francisco, que se impusieron en 107 juegos en la temporada regular. Este excitante partido entre dos miembros de la misma División Oeste del Viejo Circuito, se efectuará a partir de las 9 y 37 p.m. hora este de los Estados Unidos. Para este primer desafío, entre los rivales de división Doyers y Gigantes, se seleccionaron los lanzadores Walker Buehler por parte de los Doyers de Los Ángeles y Logan Webb por parte de los Gigantes de San Francisco. Entonces, la mesa está servida para que disfrutemos los cuatro encuentros que se llevarán a cabo en la jornada del 8 de octubre y poder saber si las series divisionales de la Liga Americana se nivelarán o si, por el contrario, Astros o Rays podrán ganar su segundo encuentro encauzando el éxito definitivo para llevarse la serie divisional en el joven circuito. Y al propio tiempo veremos qué traen Bravos y cerveceros Doyers y Gigantes en el primer juego de las series divisionales de la Liga Nacional. Si les gustó el video, por favor, le den un like. Al propio tiempo, les invito a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que les den la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.